Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otra temporada más, Pau, la tercera. Dicen que no hay dos sin tres, ¿no, Pablo? Y parece que esto va siendo así, ¿no? En el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña, como desde el primer programa, Pau Hernández. Hola, Pau. Hola, gente. Aquí estamos. Otro año más, otra temporada más. Qué cansinos, ¿eh, Pablo? Parece que nuestro tiempo, o al menos el tiempo que tenemos para el hobby, es ciclismo, es grabar, es estar aquí y vamos a pasarlo bien, ¿no? Al final esto es un hobby, como ya he dicho, nos gusta y al final está bien que alguien nos escuche, ¿no, Pablo? Porque yo creo que, por lo menos a mí en casa, no me escucha nadie. Esa es otra historia. Ya sabéis, nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, arroba Caza Etapas, guión bajo, uníos a nuestro grupo de Telegram Caza Etapas Podcast, que luego hablaremos de ello. Podéis escucharnos tanto en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Podimo y en Apple Podcast. Allí podéis suscribiros. Muchísimas gracias a todos los suscriptores que hemos tenido la primera temporada, la segunda. Estamos muy, muy contentos. Y a los que lleguen nuevos, bienvenidos serán. Darle me gusta o comentar, como hicieron algunas personas en el último programa de la temporada. Sí, recordemos que el último programa de la temporada número 2 fue con Álvaro Rubio, el compañero de Antiguamente Gregarios, que actualmente trabaja en la revista La Volata. Tenemos en el último programa cinco comentarios y voy a leerlos, como hago siempre, ¿no? Menos mal que son cinco y no son cincuenta, que si no tendríamos programas solo para leer comentarios. El primero es de un anónimo que dice, buen programa para acabar el año. Muchas gracias, anónimo. Seguimos con Par, que siempre comentas uno de nuestros siguientes también, a Férrimo, que siempre está ahí, y dice, me ha gustado el programa, huele a remance entre Cazatapas y Álvaro. Ojalá, ¿no? Con Álvaro lo pasamos siempre bien y además, primicia, ¿no, Pablo? Podemos decir que lo vimos a Álvaro este fin de semana pasado. Uno de los que vimos en Benidorm, donde lo pasamos pipa. Sí, y podemos decir que Álvaro, en persona, por lo menos el que nos está escuchando, eres alto, ¿eh? Bueno, seguimos con otro anónimo que dice, sois unos cracks, da gusto escucharos. Saludos desde Bilbao. Bueno, también podemos decir, Pablo, que estuvimos con gente del norte, ¿no? Ahora en Benidorm, que sois unos grandes aficionados, los vascos, y que os tenemos mucho amor, ¿no? Tanto a los cartel, por el gran equipo que es y por la historia que tiene, y a los aficionados, yo creo que sois únicos, ¿eh? Y seguimos, ¿cómo no? Con Pachi, que también es otro oyente que nos habla siempre, otro vasco también de pura cepa, que nos dice, Caixo, el latismo seguirá en pie en 2023. Agur, cracks. Muchas gracias, Pachi. Un Mikel Landa, que este año lo veremos en el Tour de Francia, que sale de Euskadi. Y, buf, la verdad que un podio en el Tour sería casi, yo diría, una grandísima sorpresa, ¿no? Yo creo que estar quizá en el Top 10 ya sería algo más que espectacular, ¿no? Sí, o buscar alguna etapa, maíz de la montaña. Sí, ¿por qué no? Maíz de la montaña estaría bien, ¿no? Se adapta bastante bien a sus características como ciclista. Y, finalmente, Rodolfo, que nos comenta, por último, que con ganas ya de clásicas belgas. ¿Qué voy a decir yo, Rodolfo, cuando estos días sin ciclismo, con mi añoranza total a este deporte, he estado repitiendo y viendo todas esas clásicas de primavera? Y se me salían las lágrimas, ¿eh? Con ganas ya de que venga el calorcito también, ¿eh, Pablo? Pero el calorcito juntamente con estas grandes clásicas. Y ojalá, ya lo dije en el final de temporada, podamos ver a todo el mundo sano, a todos los grandes ciclistas que hay. Solo con eso ya podemos casi dar por seguro que disfrutaremos. Además, viendo el estado de forma de Van Aert y Van Der Poel en ciclocross, la temporada que nos están dando, se avecina una primavera apasionante. Sí, y a Renko Van Der Poel no se le ve mal, ¿no? En este inicio de año también en San Juan. Parece que cada vez que se pone a tirar del pelotón, casi que se va a quedar solo, ¿eh? Impresionante todos los ciclistas y acabamos de empezar el año, ¿eh? Bueno, más que nada, lo que he dicho, que le respete las lesiones, porque si es así, estoy casi seguro y pondría la mano en el fuego con que vamos a disfrutar y mucho. Tanto de las clásicas como ojalá de las grandes vueltas, que además, como ya aquí hemos hecho algún especial tanto del recorrido del Giro Italia como del Tour, de la Vuelta a España no hemos conseguido hablar, pero hablaremos cuando se acerque la fecha, con ganas de que los ciclistas la líen y son recorridos, la verdad, que muy a menos. Quizás el del Tour un poco a menos, pero bueno, el Tour es el Tour, ¿no? Y tanto. Vamos ahora con los temas que se tratarán durante el primer programa de la tercera temporada de Caza Etapas. Vamos a empezar hablando de las novedades de la tercera temporada del podcast. Además, realizaremos un análisis de los equipos del World Tour del 2023 con las dos nuevas incorporaciones que ha habido, así como mencionaremos las carreras que se están disputando. Entrando en materia, las novedades de la tercera temporada. Había dicho que el grupo de Telegram iba a ser importante. ¿Y por qué? Porque ya llevamos tres temporadas y para agradecer todo el apoyo que estamos teniendo, la gente que se digna en escucharnos, vamos a realizar un sorteo del libro La Estela de Miguel Indurain. Un libro indispensable para los grandes aficionados al ciclismo y que al final también hay que premiar a nuestros seguidores, ¿no, Pablo? Y seguirán llegando más regalos, ¿no? Así que yo, Marías, me suscribiría a nuestro canal de Telegram, porque además allí no paramos de hablar del ciclismo, al menos lo intentamos, siempre queda alguna novedad. Y ojalá cada vez seamos más, el canal sea cada vez más o menos, haya más interacción con nuestros oyentes. Y venga, animaros y a ver quién se llega al libro, ¿no? Para participar en el sorteo habrá que hacer lo siguiente. Son tres cosas. La primera será seguir a la cuenta de Instagram de Cazaetapas, arroba cazetapas guión bajo. La segunda, como estábamos diciendo, unirse al canal de Telegram, Cazaetapas Podcast. Podréis entrar clicándole en el enlace que habrá en la descripción del programa o poniéndolo en la lupita de la aplicación. Y allí, una vez dentro, habrá que escribir hashtag sorteo para que sepamos localizaros. Animaros, no seáis tímidos y venga, hay un premio en marcha. Y ya he avanzado antes que van a venir más y todos más que bonitos. ¿Alguno? ¿Alguno que hemos conseguido en venidor, no, Pablo, también? Sí, sí. Por otra parte, vamos a tener sección nueva. La sección de Pau. ¿Qué vas a hacer en esta temporada? Estoy en ascuas. Bueno, es una sección que está muy bien, que al final, sí que es verdad que a mí el blanco y negro no me va, me gustan los tonos de grises, pero cuando estamos hablando de una sección, siempre es o aciertas o no aciertas, ¿no? Y un aciertas o no aciertas parece que es un nombre no muy bonito. Por eso es la nueva sección todo o nada. Todo es a ver si adivinas quién es el corredor incógnita y el nada es fallar. ¿Y cómo va a funcionar? Voy a dar cuatro nombres para iniciar y voy a ir dando pistas sobre diferentes etapas que han podido ganar, grandes vueltas, vueltas de una semana, carreras aficionadas y iremos descartando poco a poco a ciclistas para al final conseguir, entre dos que queden últimos, encontrar a quién es el corredor que tiene todas esas carreras o vueltas que vayamos diciendo. Bueno, de momento no sé si me he explicado muy bien, Pablo, porque me está costando, pero conforme lo vayamos viendo vas a ver, ¿no? Te voy a poner un poco más difícil esto de la sección, aunque siempre puedes tirar de contactos, como hiciste últimamente en los últimos programas, que te vino más que bien. Si quieres, empiezala ya y así vemos cómo se trata. Efectivamente, vamos a empezar. Al final, la teoría sobre la práctica es donde realmente se sabe cómo son las cosas. Voy a dar cuatro nombres, que son los nombres de Gud van Aert, Egan Bernal, Robert Gessing y Bauke Mollema. Grandes ciclistas, unos son más clasicómanos, otros más gregarios, otros corredores de grandes vueltas, pero tres de ellos tienen algo en común que otro no lo tiene. Entonces, lo siguiente, tres de ellos son campeones de Contralog de su país. Pablo, quien de los cuatro nombres no es campeón de su país en Contralog. Van Aert seguro, Bauke Mollema precisamente fue en 2022 para ser la primera. Los dos siguientes nombres, Bernal o Gessing, Pablo, ya el primer día ya vamos a fallar, no puede ser, que no se nos desmonte el chiringuito, esa cultura ciclista, por Dios, que tienes un podcast. Egan Bernal. Sí, Pablo, sí, menos mal. Muy bien, pasamos la primera prueba. Respira honda. Va a haber más novedades en el podcast. Hasta que llegue la maravillosa sección Salseos Ciclistas, volverá detrás del MyJot, porque además, Pau, precisamente esta temporada hay nuevos sponsors, otros que se han mudado de equipo, hay mucho patrocinador del que hablar. Sí, podemos decir que hay compañías que han cambiado de equipo para mejorar, otras que han dejado el ciclismo, y otros nuevos nombres. Hoy vamos a hablar un poco de los nuevos fichajes y de cómo son los equipos. No entraremos, quizá no tanto en profundidad en los sponsors, pero ha habido movimiento. Uno que otro curioso, ¿no? Sí, será una sección en la que explicaré a qué se dedica cada sponsor que patrocina a los equipos ciclistas. Y como siempre, hablaremos de la actualidad, de las carreras, del ciclismo sudamericano y, cómo no, intentaremos tener el máximo número de entrevistas a corredores, a gente del mundo del ciclismo y habrá que seguir también trayendo invitados, ¿no? Lo continuaremos haciendo. Yo creo que es uno de los, son los programas que más interesan a nuestros oyentes, además a nosotros también, porque al final escucharnos casi continuamente y a ti te escucho mucho, Pablo, ¿para qué? No vamos a engañar, así que traer aquí acompañantes, sobre todo si son expertos en ciclismo y también ex ciclistas, ciclistas como no, yo creo que es una parte importantísima de lo que hacemos aquí y del programa de cazatapas. Y sobre todo, con mucha ilusión, aquí seguiremos, eso no será novedad. Ahora, análisis de los equipos World Tour 2023. Hablaremos de las altas y bajas principales, así como de los objetivos de cada equipo. En orden alfabético, el primero de ellos, el AG2R Citroën Team. Cuatro altas, destacando la de Frank Bonamou, el francés del B&B, y cinco bajas, entre ellas Bob Jungels, ganador de etapa en el Tour de Francia, Alvora y Champosan a la Arkea, aunque su año 2022 fue discreto. Sus objetivos deberían ser ganarse calendario francés, pelear por las clásicas con Cosnefroix, Van Avermaet, Oven Dramm, o Conor, optar a un top 5 grandes vueltas y ver la evolución de Orelin, Paguet-Painte. Al final, un AG2R que ya cuando empezamos aquí el programa hablamos de que había hecho un cambio, hacía un equipo de cazatapas, sobre todo con el fichaje de Van Avermaet y con la pérdida de Román Bardet, y que en este año 2013 yo creo que sigue la misma estela, no han hecho un cambio. Yo diría que no han mejorado el equipo, quizá han cambiado cromos por cromos, ¿no? Un Fran Bonamou que puede hacer un poco la función, que el año pasado, que ha pasado, sí que es verdad, que quizá Clemente Poussaint no estuvo al nivel de otras temporadas, aunque yo creo que es un gran ciclista y que aún así estuvo en top 10 en más de una etapa, sobre todo en la actual de B6JS a principio de año. Y al final es un equipo que yo creo que va a depender de los ciclistas que ya tenía en el Iza, ¿no? Un Ben O'Connor que después de lo que hizo en el Tour de Francia en la temporada 2021, el año pasado, yo ya no sé si también la suerte es importante, como no, quizá no tuvo la mejor, pero no estuvo al nivel, sí que es verdad que fue tercero, por ejemplo, en la Dauphine y en la Vuelta a España estuvo dentro del top 10 en octava posición, pero no sé, al final son sensaciones el ciclismo también, ¿no? Y cuando haces un análisis, yo creo que Ben O'Connor que es el jefe de Zinas, ¿no? El corredor más importante que tienen aquí, estuvo peor que el año anterior y esperemos, que yo creo que lo que quiere el equipo es que vuelva a intentar estar en algún podio de una gran vuelta, ¿no? O quizá recordemos que 2021 fue cuarto en ese Tour de Francia. Bastante de acuerdo contigo, sí. Además, también centrados en las clásicas con Cosnefroix que hizo un buen año, pero sí, coincido totalmente contigo. Ni mejora, tampoco en peora, se mantiene. Sí, un Benel Cosnefroix que quizá si miramos un poco los resultados de la temporada pasada fue el mejor ciclista, ¿no? Recordemos que se dio el Gran Premio de Quebec, pero que después en vueltas de una semana y caras sobre todo francesas estuvo muy cerca, ¿no? En la Drone Classic, en la clásica francesa estuvo, fue tercero, por detrás de Jonas Winger, de Guillaume Martins, después estuvo también delante en la Blue Quiz de la Mayenne, donde fue segundo, por detrás de Benjamin Thomas, otro francés, el del Cofidis, y recordar sobre todo lo que pasó en la Amstel Gold Race, ese final espectacular con Michael Kwiatkowski, donde perdió por milésimas de segundo, ¿no? Por un tubular y al final un equipo que sí que es verdad que tiene a un mítico en su plantilla como es Van Avermaet, pero un ciclista que al final cuando hacemos un poco el repaso de lo que ha hecho en sus tres años ya en el AG2R, quizá el fichaje podemos decir que no ha sido un éxito, Pablo, por dejarlo ahí, por no ser más duros. De momento, no. Y teniendo en cuenta que tiene 36 años, el bueno del belga, difícil será que mejore, ¿no? El siguiente equipo asciende de categoría pro team es el Alpecin de Keunig. Por fin ya está donde se merece. Ocho altas, destacando la de Caden Groves del Bike Exchange, Soren Kragandersen del DSM y Quinten Hermans del Intermarché. Por contra, nueve bajas con Tim Merlier al Soudal Quick Step y Jay Vine al UAE. Deberían igualar el 2022, con eso ya sería suficiente. Además, deben ser en etapas en grandes vueltas, cargas pro series y World Tour. Las clásicas belgas es su terreno y habrá que ver sobre todo el protagonismo de Van Der Poel y los sprints con Philipsen y Groves. Además de la evolución de un ciclista como Robin Stannard que a mí me parece que tiene mucho margen de mejora. Quizá aquí cuando miramos las pérdidas sí que es verdad que no hacen mal los fichajes, sobre todo con un Keiren Krop que va a subir aquí a la baja de Tim Merlier que se va al Soudal Quick Step sí que es verdad. El Quick Step se llama Soudal no es el otro Soudal, recordemos. Y después quizá si empezáramos a ver el currículum de los ciclistas quizá el mejor es Soren Krag Andersen el danés que viene del DSM pero que la verdad que tanto en 2022 estuvo en su mejor nivel sí que es verdad que hay que recordar que en 2020 se llevó dos etapas del Tour de Francia espectacular y otra etapa también de la Paris Niza es un gran cazatapas que yo creo que el Alpecino al final es un equipo en el que los cazatapas les viene bien quizá no al nivel de lo que anteriormente era el Quick Step pero sí que parece que es un equipo donde el que ficha aquí parece que mejore al menos esa es la sensación que tengo yo y también un Quinten Hermans el corredor que viene del Intermarché vaya el Intermarché qué equipo también hace que se revaloricen sus ciclistas y creía la temporada pasada también lo hizo bien tuvo una victoria en el Tour de Bélgica también es un gran activo cuando hablamos del ciclocross este invierno ha estado bastante bien el bueno de Quinten y que es otro añadido también para el Alpecin yo diría que un poco el Alpecin se queda más o menos igual aunque claro aquí el factor X para mí por lo menos para mí Pablo no sé lo que pensarás tú es un J. Vine que es una pérdida y que al final aunque sea un ciclista de 27 años parece que va mejor la temporada pasada del Alpecin estuvo muy bien recordemos que se llevó dos etapas en la Vuelta a España y que se hubiera llevado si no hubiera sido por lo que le ocurrió el maillot de la montaña por eso tener que retirarse y que yo creo que aquí la pérdida puede ser si comparamos lo que puede hacer J. Vine en el UAE que de momento Pablo así hablamos 2023 ya es campeón de su país en Contralog y se llevó la primera carrera a World Tour ese Tour Down Under en su país así que en principio la correlación de fuerzas es más o menos equitativa pero si se iba en mejora y que parece que es lo que va a pasar quizá pierde más que gana sin embargo yo creo que con los fichajes de Craig Anderson y de Quinton Hermans buscan mejorar el equipo en las clásicas que se veía a Van Der Poel muy solo y le hacían no tener un plan B que siempre es necesario y hemos visto equipos como Jumbo y Neos eso les hace ser mucho más fuertes en carrera y con la de Groves intentan paliar la baja de Tim Berger pero bueno dependerán sobre todo de Van Der Poel este equipo si no es la sensación que tienes tú pero yo creo que Merlier es el mejor sprinter que Kidd en Groves al menos lo que han demostrado hasta el día de hoy y Quinton Hermans y ojalá den un pasito más pero habrá que verlo sobre todo como bien dices tú va a depender de un Matthew Van Der Poel que ganó en Benidorm recordémoslo y que esperemos que no tenga ningún problema de espalda y que esté sano y yo creo que con eso va a ganar más carreras que muchos equipos del World Tour que por fin podemos decir que el Alpecin es equipo del World Tour y añadiría Pablo cuando hemos dicho los movimientos también recordar que el Alpecin también pierde a Schoeren Bax también por el UAE que la temporada pasada se llevó la Copa de Agostino por delante de Alejandro Valverde le quitó esa última victoria al Murciano y que además después también en el Tour de Lancaui también se llevó una etapa este holandés de 1-1-20 que si lo ha fichado el UAE por algo será sí habrá que ver su progresión el siguiente equipo es el Astana Kazajstán Team siete altas y a última hora la de Mark Cavendish desde el Quickstep además de Luis León Sánchez y de Chesbol del DSM y también hace escasos días tiene seis bajas entre ellas la de Vincenzo Nibali que se retira y la de Miguel Ángel López que tras su situación judicial ha fichado por el Team Medellín de Colombia deberían recuperar el protagonismo perdido estos años siendo lo que venían siendo ofensivos y ahora con Cavendish y Chesbol ir a por las volatas y a por esa victoria en el Tour de Francia además de las clásicas con Moscón que a ver si vuelve aunque ya se rompió la clavícula en el Tour Down Under desgraciadamente además de cazar etapas con Lutsenko y ver la evolución del Sprinter Glepsi Vista vaya bicho que planta tiene y de Javi Romo el español que a ver si se destapa ya esta temporada un equipo Astana Pablo que al final con cualquier cosa que hagan ya les irá bien sí que es verdad que hay que recordar que fueron cuartos tanto en el Giro de Italia como en la Vuelta a España con Miguel Ángel López y con Vincenzo Nibali y que precisamente son dos ciclistas que pierden aquí quizá en cuanto a generales pierden vamos a ser claros salvo que haya alguna sorpresa en todos los corredores que tienen además de volver a añadir como siempre hacemos aquí que Lutsenko de volver a ser un cazatapas por lo menos por el bien del equipo sí que es verdad que lo veo difícil Pablo porque no hay ningún relevo para el cazajo y quizá lo que tiene que intentar volver a ser es un equipo de estos que se mueve recuperan a Luis León Sánchez que cuando estuvo aquí lo hizo y muy bien sí que es verdad que el murciano ya tiene 39 años aunque sigue siendo incombustible y que la temporada pasada estuvo más que bien diría yo para nada que tiene a ver con 39 años sí que es verdad que tuvimos ahí a Alejandro Valverde que se retiró con 42 años y aún son 3 años más y sí que es verdad que Luis León por ejemplo este año fue decimos sexto en la Vuelta a España y decimos cuarto en el Tour de Plante que es estar dentro del top 20 en las dos grandes vueltas bueno aquí en España las dos más importantes vamos a ser claros y yo creo que es un gran currículum el que trae aquí a la Estana con el fichaje Cavendish con Chesbol que es el socio que ha traído aquí el británico lo que tiene que hacer es moverse en esas clásicas que son más llanas sobre todo en primavera y yo creo que también en el calendario francés se le puede dar bien y si consiguen ese récord con Cavendish siempre es que eso siempre queda ahí Pablo Marc Cavendish con el Aztaná récord en en victorias en el Tour de Francia sí sobre todo más que decirse el equipo a lo largo de los años cuando se vea la foto ahí se vería el Maillard de la Estana y la foto Pablo siempre es importante aquí las imágenes realmente lo que dices tú pierden protagonismo en las generales para centrarse en los sprints y en intentar ser caza etapas gente como Luis Le ya lo has dicho Lutsenko también Fedorov recordemos campeón del mundo sub 23 y como el Batistela que también hizo un año 2022 bastante decente sí además Pablo vamos a ser claros fueron cuartos en el giro y en la vuelta pero realmente no fueron protagonistas en ningún momento no se los vieron y hablemos también de otros corredores como Jodon Brodsky o sobre todo un Jari Moscon que la temporada pasada yo creo que fue uno de los fichajes plus uno de los fichajes desastre de la temporada ojalá el italiano se vuelva a su nivel y puede ser otro de esos cazatapas que viendo los nombres del Aztaná que al final tampoco tienen tan mal equipo ojalá tenga más suerte y también ya para acabar ojalá un Javier Romo el español que ha estado en el World Tour ya desde la temporada 2021 que este año sea el de su despertar y sea un éxito tanto para él como para el equipo yo creo que la legada de Luis Lee quizá le ayude al bueno de Javier este sí que es un buen equipo Bahrain Victorious con siete altas realmente no son muy destacadas podríamos hablar de Fran Miholjevic croata de 20 años que hizo un gran año sub-23 y de Nikias Art desde el DSM pero las bajas además de la retirada de Sonic Olbrelli que se produjo durante la temporada Luis Lee Alastana como os he mencionado y Jan Tratnik al Jumbo con el equipo que tienen mantener su esencia ha de ser el objetivo ganar clásicas vueltas de una semana caza etapas en grandes vueltas las generales con Mikel Landa como decías antes al principio y ver la evolución de corredores como Fred Wright o Santiago Buitrago además de comprobar el año de Jack Hay y Gino Mother que el 22 no fue lo que se esperaba viendo la lista de altas y bajas podemos decir que pierden más de lo que ganan pero sí que es verdad que si solo nos fijamos en la temporada pasada quizá claro Colbrelli lo pierden pero ya podemos decir que era una baja de la temporada anterior porque no lo dimos con Tirk tan apenas después un Luis Lee que estuvo exceso para lo que se le pide a Luis Lee podemos decir que ya he dicho anteriormente lo que hizo en las grandes vueltas y quizá fue el que estuvo ahí para dar un poco el do de pecho por lo que no hicieron sus jefes de filas ya hemos hablado de Jack Hay y también de Gino Mother que aquí tiene que dar un pasito adelante pero quizá después yo lo que sí quedaría como pérdidas es un Dylan Teuns que recordemos lo que hizo la flecha balona pero que también lo perdieron a mitad de temporada por irse al Israel no sé si es el mejor minuto para el belga y sobre todo un Jack Tranny que no sé tú Pablo para mí es un ciclista que me encanta me parece un corredor excelso campeón de Slovenia en contra del Ojo esta temporada pasada pero que en las clásicas de primavera estuvo delante recordemos que fue noveno en la Milan San Remo después estuvo en el a través de Flandes fue noveno en el Tour de Flandes fue duodécimo el Amstel Gold Race duodécimo y eso que no es un clásico para no no Pablo el corredor esloveno y que además lo ficha el Jumbo ya hablaremos después del Jumbo pero menudos movimientos y después otro hombre quedaría como una baja pero yo más lo que esperaba de lo que hiciera la temporada pasada un Stephen Williams que en 2021 hizo esa exhibición en la Accra Race que la temporada pasada sí que es verdad que se llevó la primera etapa del Tour de Suiza pero el británico no lo dio un salimel y que también se va al Israel Israel y Premier Tech y aquí le roba al principio dos buenos ciclistas al Baret y en cuanto a las altas ciclistas jóvenes con Milojevic y también con Rajovic parece que que los Balcanes están fuertes aquí en el equipo del Golfo Pérsico y otro fichaje como Andrea Pascualón el colegio del Intermarché que ya ha dicho que cada ciclista que parece que acaba en el Intermarché se revaloriza y que recordemos que se llevó el circuito de Balonia la temporada pasada y que quizá sea un movimiento para ayudar a las clásicas aunque como no el ciclista principal en este equipo si dejamos de hablar de generales es un Mohorich que recordemos que se llevó la Milan San Remo con una auténtica exhibición y después lo que hizo Solaparay Rubén que no se la llevó pero pero qué exhibición yo creo que fue uno de los grandes protagonistas y ya para acabar no voy a decir nada más recordemos un Jonathan Milan el color de 22 añitos que me gusta hablar aquí de él que mide 1,94 recordemos y lo que hizo la coloréis donde se llevó la primera y la segunda etapa además de ser segundo y quinto en las otras dos siguientes y que a sus 22 añitos Pablo qué gran pinta tiene el italiano ya me olía que ibas a hablar de Jonathan Milan un Bahrein que es que es un equipazo si pudiéramos hablar corredor por corredor ya haríamos solo el programa porque Pompeyo, Bilbao Gran Tour Down Under Philbao House otro gran corredor en el Tour Down Under con Victoria ya los has dicho tú nos encanta el Bahrein Victorious sí además de como uno Mikel Landa que fue tercero en el Lilo Italia y hablaba anteriormente va a competir en el Tour sobre todo un Tour que sale de Euskadi y al cual le deseamos lo mejor como no pero Damiano Caruso bueno es que Pablo podemos estar en el programa hablando del Bahrein que quizá lo que más me sorprende es que tenga esta super plantilla teniendo en cuenta el presupuesto que ya dijimos en el último programa de la temporada que está dentro de la medianía dentro del World Tour Continuamos con el Bora Hansgrohe cuatro altas la más importante la de Bob Jungels del AG2R y las bajas también han sido cuatro y de nivel Grosharnel Aluae que el de Hermana Jumbo y Postelberger Algeico Alula el antiguo Bike Exchange si igualaran también el 2022 sería espectacular buscando victorias en vueltas de una semana World Tour y Pro Series etapas en grandes vueltas volatas clásicas generales con Blasov y Hindley y sobre todo también quiero ver la evolución de ese ganador del Tour del Avenir Sian Oig de Brox el Belga el nuevo Evenepul que llaman Al final si hablamos de altas y bajas parece que por nombres pierda un poco más de lo que ganar pero recordemos que Bob Young en la temporada pasada fue uno de los mejores corredores de la G2R esa duencima posición en el Tour de Francia donde fue el mejor corredor del equipo francés también es verdad que acababa el contrato Pablo acabar el contrato siempre es importante y aquí en el Bora lo saben bien porque el año pasado se nutrieron bastante de ciclistas que acababan el contrato y que quizá no esperábamos que estuvieran al nivel que estuvieron y el equipo yo diría que fue uno de los equipos del año yo creo que si empezamos a hablar de nombres también podemos estar un buen ratito recordar que Sam Bennett parece que en el Tour de San Juan también ha empezado bien se llevó la primera etapa y otro gran equipo Pablo por nombre en cuanto a altas y bajas parece que pierden más que ganan pero quizá no pierden mucho más Wico Kelderman otro fichaje del Jumbo Pablo cuando hablemos del Jumbo que equipito se les ha quedado y quizá que sí el nombre que todos queremos ver es el que tú lo sabes mucho mejor que yo le decían Wildebrock 19 añitos el que dicen que va a ser el nuevo Remco Evenepoel campeón del Tour del Polvenir qué bonito es decir el nuevo Remco pero lo tendrá que demostrar porque lo que ha hecho el pequeño Caníbal tiene trabajo sí no hay que ponerle presión al chaval tampoco también ver el año de Lennar Kavna que fue muy muy bueno y tiene lo que has dicho tú corredorazos muchos grandes nombres buenos galgos Nils Pollitt Patrick Conrad otro equipo muy vistoso de ver y que si mantiene la regularidad el 2022 serán casi imparables y difícil que van a repetir la victoria que tuvieron una gran vuelta la temporada pasada porque J.Hillley no va a ir al Giro de Italia y aunque hubiera ido lo iba a tener complicadísimo con Remco y con Roglic y después bueno me cuesta ver a Hillley ganando a Vingegaard o a Pogacar en el Tour ¿no Pablo? como lo ves y después siempre hemos dicho que la vuelta es la gran vuelta que todos los que no han conseguido ganar y quieren ganar quieren hacer sus deberes y me costaría no ver a un Roglic y Benepol o quizá alguno de los que va el Tour repetir en la vuelta así que es verdad que Blasov es un ciclista que debe dar algún pasito más para adelante después estaría Hilde o Sergio y Guita pero no sé ahora mismo yo en las apuestas pongo poco ¿no? para que vuelvan a repetir en cuanto a ganadores de una gran vuelta poco o nada Pablo el siguiente equipo es el Cofidis que ha tenido cuatro altas entre ellas la de Jonathan Lastra del Caja Rural y cinco bajas pero la verdad que no son destacadas objetivos ganar calendario francés estar en fugas obtener etapas en grandes vueltas las clásicas con Wild Shade y las generales con Guillaume McTain mal que nos pese porque para nosotros mejor caza etapas y sobre todo ver también la evolución de dos corredores bajo mi punto de vista como Víctor Lafay que tuvo un año 2022 justito y Axel Singel que también acabó muy bien el 22 un equipo Cofidis que al final yo creo que más o menos se quedan igual sí que es verdad que cuando hablamos de españoles como que les cogemos más simpatía por el fichaje de Jonathan Lastras que pasa al World Tour el ex corredor del Caja Rural y al cual le deseamos lo mejor y que se une junto a los hermanos Serrada Joni Zaguir y Rubén Fernández en el equipo francés parece que después de franceses es el siguiente idioma en el que se hablará en el equipo del Cofidis que ya hemos dicho aquí muchas veces que el Cofidis no sé Pablo pero es uno de esos equipos míticos que siempre recordamos desde nuestros inicios en los años 90 y que al final se van a basar sobre todo principalmente de lo que puedan hacer en el calendario francés y siempre lo que se busca es top 10 en Tour de Francia y una victoria en el Tour de Francia Pablo con eso y al Cofidis casi que se dan por satisfechos pero sí que es verdad que de aquí a tres años Pablo al menos es lo que yo considero hasta el día de hoy es de estos equipos que va a estar luchando por no descender o a priori eso es lo que parece totalmente de acuerdo pero que han empezado muy bien el año victoria de Brian Kokak en el Tour Down Under ya tienen una etapita en una carrera World Tour de momento ya tienen más puntos que muchos equipos del World Tour pasamos al Education First Easy Post 5 altas para ellos y vaya altas Richard Carapaz y André Amador desde el Ineos y Mikel Honoré del Quick Step ahora Soudal Quick Step también 5 bajas destacando la de Rubén Guerreiro al Movistar un equipo que tampoco tuvo un buen año 2022 así que deberían recuperar esas sensaciones siendo lo que son ofensivos y caza etapas allá donde vayan en carreras de un día en vueltas de una semana en grandes vueltas las cronos con Viseyer las generales con Carapaz y ver esa evolución de Andrea Piccolo corredor joven y muy interesante y Jonas Roach y por contraver las incógnitas de Hugh Carthy y sobre todo un Marpadún que tuvo un 2022 nefasto en este momento que empezamos a hablar de mi equipo el equipo Rosita el equipo americano y que yo diría Pablo que a priori a priori no yo diría que claramente mejoran porque viendo las altas y las bajas solo con la de Richard Carapaz aunque Rubén Guerreiro vaya a Movistar el portugués y parece que le tengamos más aprecio por estar en el equipo World Tour español Richard Carapaz es bastante mejor ciclista que Rubén Guerreiro estamos hablando del campeón en ruta olímpico de todo un campeón del Giro de Italia y de un corredor que ha estado en el podio de las tres grandes que la temporada pasada fue segundo en el Giro de Italia se llevó en la Vuelta a España tres etapas además del medio de la montaña y que aún así parece que no tuvo un buen año o sea que con eso ya te digo la calidad de ciclista de la que estamos hablando y que además tiene 29 años está en plenitud y que aquí llega la Education First para ser el líder indiscutible después de estar en un EOS en el que había mil líderes yo creo que al corredor le tiene que venir bien al equipo Education First como no le viene de maravilla y entonces ya entraríamos en una tesitura de realmente tiene equipo Carapaz para poder ganar una gran vuelta con los ciclistas que hay eso ya no lo sé Pablo viendo la gente que va al Giro viendo también los como no irán al Tour de Francia Richard cada vez lo tiene un poco más complicado con los ciclistas nuevos que van saliendo así que es verdad que si los mejores a alguna vuelta tienen un buen equipo tienen a corredores que han estado también arriba en grandes vueltas como Kius Karci como Rigoberto Urán como Chavito después grandes contralogistas como Stefan Besseller recordemos que el Fito la temporada pasada fue campeón de un grupo contra el OJ que es un grandísimo ciclista un Alberto Betiol que es un todo camino es un gran cazatapas otro Magnus Cornilsen también un gran cazatapas que han fichado a uno de los mejores gregarios de las últimas temporadas como es Andrei Amador aunque a sus 36 años el costarricense quizá no está en su mejor momento Mikel Honoré también un gran ciclista el que ficha también del del Quick Step y yo creo que al final el resumen es que mejoran y si hemos hablado antes de Gianni Mosco en el Itarano y el Astana un Marpadun que quizá no tan mal pero casi tan mal el ucraniano aquí en el Education First después de lo que hizo en el Bahrein y que si vuelve también a su nivel Pablo no está mal el equipo para poder competir en grandes vueltas incluso para poder llevarse alguna vuelta de una semana con Carapaz o con alguno de los otros ciclistas sobre todo yo lo que me gustaría es que un Hugh Carthy que parece que lleva dos temporadas aciagas el británico que vuelva otra vez a su nivel Coincido contigo mejora muchísimo creo que va a ser uno de los equipos de la temporada que va a dar mucho de qué hablar y realmente es que excepto en los sprints tienen corredores para ganar en todos los terrenos con un Alberto Betiol que ya también está el año ganado en el 2 down under las cronos ya has dicho Visegger etapas de montaña media montaña sí muy buena plantilla la de esta temporada corredores como el noruego Odd Christian Eikin que también fue un fichaje de la temporada pasada que también es un corredor que se mueve bien en todos los terrenos y que es un un equipo que también para estas clásicas italianas donde ya lo hizo muy bien la temporada pasada pueden ser muy muy importantes y que yo creo que como cazatapas de clásicas un poco más duras con esos sube y baja se les adapta perfectamente y Betiol has hablado de lo que hizo en el tordo down under y recordemos que también se estenó con enfado con lanzamiento de bidón y con calambres el bueno del italiano sería eso fatal el grupama fans de G tiene 7 altas para la temporada 2023 todas ellas del filial pero podemos encontrar a hombres prometedores como Lenny Martínez 19 añitos tercero en el último Giro Baby y Romain Gregor 19 años ganador de la flecha y la lieja sub-23 por contra tienen 8 bajas destacando la de Attila Walter al Jumbo y Singledam al Alpecin como todo equipo francés Ander en búsqueda de las clásicas de su país springs con Agnodemar cronos y clásicas con Stephen Kuhn y Madouat y cazar etapas en las grandes vueltas sobre todo en la montaña además de buscar el pódium con David Godú que parece que le han hecho el recorrido a su medida y también comprobar Michael Storer otro corredor incógnita que su 2022 fue más flojo de lo que se esperaba después de lo que había hecho la temporada pasada en el DSM ¿no? ¿cómo no? aquí un grupama que yo creo que si hablamos de nombres parece que pierde más que gana sobre todo con un Atila Valter el húngaro que yo ya lo digo ahora creo que va a ser uno de los fichajes sorpresa de la temporada sí que es verdad que la temporada pasada tampoco fue un espectáculo para el húngaro que tan solo tiene 24 años recordémoslo que fue noveno en la clasificación de los jóvenes en el giro pero que se que en el Tour de los Alpes fue quinto ese Tour de los Alpes que se llevó Román Bardet donde Storer por ejemplo fue el segundo cual has hablado anteriormente pero en la Estrada de Bianca la exhibición que hizo Tadek Pogacar fue cuarto por detrás de Pogacar Valverde Asggin y por delante de Peyo Bilbao y un grupama que al final parece que rejuvenece su plantilla con su gran equipo Sub-23 y el cual dependerá pues como no lo de los corredores de siempre has hablado de un David Godou que parece que le han hecho el recorrido del Tour a su medida pero yo creo que aunque le hicieran pasar el Tour por su casa lo tiene imposible con Bingilgar y con Pogacar En teoría el objetivo es que opte al Podium ganar si se ve fantasioso Sí que incluso el Podium también lo veo complicado ya hemos dicho aquí que un Godou que nos encanta como cazatapas que aquí en el Grupa Má lo venden como corredores de generales bueno a ver si hay suerte y que sobre todo me encantó como equipo de clásicas sobre todo de primavera con un Stephen Kuhn y con un Valentín Moadua que estuvieron impresionantes y que esperemos que en esta temporada estén al mismo nivel sobre todo un Stephen Kuhn que pasó de ser un gran contralogista que lo sigue siendo el suizo a ser un clásico humano impresionante recordemos que la temporada pasada Stephen Kuhn fue tercero en la Paris-Roubaix por detrás de Van Barley y de Van Aert y también tercero en la E3 Saxo Van por detrás también de Van Aert y de Laporte Otra cosa que hay que recordar es que va a ser la última temporada de un escalador que ha dado mucho por el ciclismo como Thibaut Pinot ojalá tenga un gran año de despedida y ojalá se lleve alguna victoria en el World Tour y por qué no en el Tour de Francia Pablo sería una gran despedida la del ciclista siempre atacante que siempre da todo como es Thibaut Pinot al cual como no echaremos de menos El siguiente equipo Ineos Grenadiers 5 altas sobresaliendo la de Timen Aresman y Leo Heiter el ganador del Giro Baby Las bajas son 6 ya hemos hablado de la de Carapaz al Education First Van Barley al Jumbo Bisma y Adam Yates al UAE deberían ya intentar encontrar su hueco entre el Jumbo y el UAE que están un poco eclipsados además de por presupuesto optar al podio en las 3 grandes vueltas pelear las clásicas con su bloque joven ganar vueltas de una semana y las cronos con Filippo Gana muchos corredores para ver su evolución Carlos Rodríguez Magnus Sheffield entre muchos otros y sobre todo Egan Bernal a ver qué año hace el colombiano Un Ineos que como no es un equipazo pero que viendo nombres parece que pierde más que ganas sobre todo porque pierde a veteranos Bueno Corderox aún está en plenitud porque un Richard Carapaz que con 29 años aún le quedan muchos años de ciclismo o al menos si continúa el nivel es así y un Van Barley que vimos lo que hizo la temporada pasada que quizá cuando hablamos de las clásicas de primavera estuvo incluso mejor que Van Der Poel y Van Aert y eso es mucho decir para el holandés que fue según en el mundial del año 2021 pierden también a Adam Yates que se va al UAE a uno de sus rivales a Van Barley lo pierde por el Jumbo que al final parece que los que pierden lo pierden por por su competencia también a Richie Port que se retira el australiano y después un Edor Van Barley el irlandés que se va al Jaico y que quizá la temporada pasada no le vimos al pequeño escalador y que yo creo que en el Jaico puede ser de buen socio para Simon Yates ¿no? Sí pero sí que es verdad que claro empezamos a ver los nombres que hay en el equipo y son corredores jóvenes que quizá no les viene mal que corredores más veteranos parece que desaparezcan del equipo y le dan a ellos los galones ¿no? Entonces he hablado de Carlos Rodríguez como el Andaluz de Magnus Sheffield a sus 20 años el americano es un ciclista top recordemos que se llevó la Brabante la temporada pasada también lo que hizo Narváez en las clásicas también de primavera gran nivel el ecuatoriano Tom Pitcock como no Ben Turner corredor excelso el joven británico de más de 1'90 que sí que era indiscutible en las clásicas de primavera Ethan Heiter que es un ciclista que yo creo que estuvo por debajo de su nivel en la temporada anterior este año fichan a su hermano a Leo Heiter que la temporada pasada se llevó el Giro Baby lo que había hecho anteriormente Ayuso Filippo gana y aquí viene la gran incógnita Pablo ¿qué hará Egan Bernal esta temporada? ya es un año en el que no tiene lesiones tenemos que ver en qué nivel está si vuelve a ser el de antes y yo diría que incluso si quiere ser un corredor top que luche con Pogacar Winger o Benepoel tiene que ser incluso mejor que de lo que era como ciclista anteriormente a la lesión tiene que dar un pasito más añaden a Taiman Ahrensman que yo creo que fue uno de los jóvenes de la temporada anterior el excorredor del DSM y finalmente un Daniel Felipe Martínez el colombiano que también aquí veremos de lo que es capaz es un equipazo Pablo pierden a grandes ciclistas pero pero es un equipazo y con sabia nueva que a ver de lo que de lo que son capaces añadiendo que por ejemplo tienen a Lucas Platt el australiano que ya se estena esta temporada pues volvió a ser campeón de Australia en ruta ya lleva a sus 22 años dos títulos a ver si aún va a hacer el récord el joven australiano que cuando lo ficharon venía como contralogista creo que has dado en la clave totalmente porque sí han dejado perder a tres grandes hombres pero porque creo que confían en lo que tienen dentro además de en Aresman sí sí muy muy de acuerdo sí bueno al final los dejan ir pero porque parece que les interesa les interesa dar galones a a la sabia nueva creo que todo va como es esperar tanto las clásicas como las grandes vueltas van a dar que hablar sí que es verdad que vamos a ser claros me cuesta verles ganando alguna gran vuelta viendo la competencia que hay pero yo ya pongo la mano en el fogón en el que quizás tener más de un pódium en una gran vuelta vamos a ver vamos a hacer una apuesta yo creo que que van a estar en dos pódiums de grandes vueltas coincido contigo y además digo los nombres de los corredores Daniel Felipe Martínez y Carlos Rodríguez uff ojo con el colombiano yo Carlos lo pongo y voy a confiar en Egan Bernal ostras eso sí que es jugársela bueno recordemos lo que hizo Remco Benepul cuando volvió de su lesión continuamos con el Intermarché Circus Guanti siempre modifica su roster de corredores con 11 altas destacando Mike Deunissen del Jumbo y Rui Costa del UAE por contra pierden a 12 hombres como Quinton Herman ya lo hemos mencionado o Jan Heert al Soudal Quick Step otro equipo que si ya igualara el 2022 sería suficiente estando en muchas fugas ganando carreras punto uno pro series etapas en grandes vueltas clásicas con Vinian Girmay ojo a ver qué año hace las generales con Luis Menyes y ver la evolución de un corredor que ya está destacando en el inicio de temporada como Hugo Pech un Intermarché que como bien he dicho anteriormente yo creo que es un equipo en el que fichaje que hacen fichaje que sale bien o casi bien si empezamos a ver bajas y altas parece que pierden más que ganan en cuanto a nombres pero es que claro como en el Intermarché lo hacen también Pablo parece que que son mejores ciclistas ¿no? recordar que tienen ahí Doménico Pocho Vivo el incombustible italiano también aún en el limbo que si lo renuevan yo creo que el equipo se quedaría más cuadrado ¿no? que pierden a ciclistas que hicieron un buen año como Jan Heard el checo que se va al Sudal para ese roster de grandes vueltas ¿no? que puede ayudar a Remco Benepoel ya hemos dicho la pérdida de Quinten Hermars también Pascualón y Christoph que hicieron buenos años los veteranos tanto noruego como italiano pero es que fichan a corredores que pueden dar un paso adelante ¿no? un Mike Theunissen el holandés que en el jumbo quizá no tenía bueno quizá no tenía sitio ¿no? vamos a ser claros no tenía sitio no no Rui Costa el corredor también que el UAE podemos decir también claramente que no tenía sitio el portugués y son corredores y son corredores veteranos que yo creo que le pueden dar mucho al Intermarché ¿no? destacando también a Lilian Calmez-Jan también el corredor de la G2R que parece que son todo corredores que están idos a menos pero que en el Intermarché viendo lo que está sucediendo en los últimos años parece que que van a volver a ganar ¿no? o eso parece que fichas y te vuelves a meter en top 10 de clásicas y vuelves a estar en la pomada pero si hablamos de los corredores más importantes yo creo que no los pierden ¿no? y son como no un Luis Menches que es un corredor de top 10 en grandes vueltas que eso ya es mucho para un equipo como el Intermarché y como no yo creo que el mejor corredor además yo diría que el mejor corredor con diferencia un William Girmay que a sus 22 años el Eritreo que ya después de lo que hizo la temporada pasada tanto en el Giro Italia como en las clásicas de primavera en las que estuvo podemos decir que en las que estuvo porque no estuvo más que quizás hubiera estado más si hubiera llevado más victorias recordemos que se llevó la Gendt-Bevelheim por carrera de la World Tour y que yo creo que este año va a ser el de el de su consolidación ¿no? y veremos si es una consolidación en la que puede llegar a estar al nivel de monstruos como Van Aert o Van Der Poel que quizás eso es más complicado pero que sí al nivel de de corredores como Pitcock o quizás un Julian Alain Philippe que a ver en qué momento está un Van Barley y un William Girmay que también voy a añadir que puede también acabar siendo un gran sprinter por la potencia que tiene recordemos muy joven y que son un gran cazetapas Pablo que ganas tenemos de ver al Eritreo en competiciones que yo creo que al final es bueno tanto para sprints para carreras que acaban en Tachuela para los adoquines para casi todo ¿no? para casi todo lo que quiera coincido contigo sí corredores para dar espectáculo mucho cazetapas Taco Van Der Hoorn también el fichaje Run Herregos que hizo un gran 2022 nos encanta Lorenzo Rota es que muy buen equipo el del Intermarche no podemos decir nada negativo sí un equipo que ya la ha liado el año pasado la Praise Rubé ¿y qué es eso? es un equipo que saca al máximo de lo que tiene sin lugar a dudas hacemos un pequeño impas Pau la segunda pregunta de la nueva sección todo o nada la siguiente pista es que hay uno de los ciclistas que nos quedan recordemos que tenemos a Egan Bernal a Wood Van Aert y a Bauke Mollema hay uno de ellos que no ha ganado el Tour del Porvenir nosotros dos sí Pablo ¿quién es? yo creo que esta vez lo tienes un poquito más fácil creo que esta es más fácil que la anterior es Van Aert sí Pablo sí tienes toda la razón aún estaba en el Tifl Cross volvemos con los equipos y vaya equipo Jumbo Visma cinco altas únicamente pero vaya cinco es que habría que decirlas todas Van Barle Kelderman Tratnik Attila Walter y Thomas Glock el joven las bajas también son cinco la retirada de Tom Dumoulin y mencionábamos ahora mismo Mike Taunissen al Intermarché el objetivo del Jumbo seguir siendo el mejor equipo World Team y deberían intentar ganar las tres vueltas las clásicas más importantes monumentos vueltas de una semana sprints con Olaf Koi las cronos con Rohan Dennis y Bud Van Aert además de lo que quiera ganar el bueno de Bud claro Pablo si ya dices que sus objetivos son ganar las tres grandes ganar las clásicas de primavera ganar las vueltas de una semana es que sus objetivos son todo así que podemos decir que va a ser competir e intentar ganar con el equipo que tienen en que ese es el objetivo vaya resumen el que has hecho yo creo que que poco más que decir podemos decir que que dentro de las de los fichajes hay tres espectaculares diría yo como son Dylan Van Barlet después de lo que hizo la temporada pasada en primavera Jan Trampic que para mí ya lo digo es si no el mejor gregario del pelotón de los mejores hablamos de gregario como gregario clásico porque claro si ponemos a ganar como gregario obviamente va a ser el mejor y un Wilco Kelderman que siempre es ese ciclista que parece que por condición es mejor de lo que al final acaba dando pero que aquí en el Jumbo va a estar sin presión él no va a ser el líder en ningún momento y que quizá como como gregario puede hacer un gran trabajo recordemos lo que hizo la temporada pasada en el Giro de Italia en esa en esa exhibición que hicieron y que yo creo que por condiciones es un ciclista al top que puede estar perfectamente en el top 10 de cualquier gran vuelta añadiendo también a este joven Thomas Glock de tan solo 21 años que viene del Trinity el británico encima le quitan británicos jóvenes al INEOS ya es el recochineo último y que tuvo una victoria en el en el Tour por venir de la temporada pasada y que veremos lo que es capaz sí que es verdad que por claro con los ciclistas que hay aquí Thomas Glock lo tiene complicado competir ojalá le dejen el mayor mayor número de carreras posibles pero aún así lo tiene complicado y un Attila Walter que ya ha dicho que yo creo que va a ser una de las sorpresas del año el húngaro que por condiciones yo creo que es un gran ciclista y que se mueve bien en todos los terrenos y que es que aquí en el jumbo parece que que todos son mejores de lo que ya son cuando realmente ya son suficientemente buenos mantienen a todo lo mejor que tenían que eso es lo principal sí que es verdad que pierden por ejemplo a Tom Dumoulin pero Dumoulin ya parece que que lo habían perdido hace tiempo y que yo tengo ganas de ver a Tobias Fos después de lo que lo que hizo a final de temporada con esa victoria en el campeonato del mundo en contra del OJ también diciendo en este inicio de temporada que le hubiera gustado ser líder en alguna gran vuelta aunque lo tiene yo diría imposible y a ver de lo que es capaz que si nos ponemos a decir nombres Pablo podemos hacer un programa entero Vingegaard Van Aert Laporte el mejor el mejor fichaje de la temporada pasada Sepp Kass Reoglitz Rohan Dennis que parece que este año en el Tour de Anonder también empezó a buen nivel aunque al final en la general acabó por debajo de lo que se podía esperar aunque así se llevó su victoria de etapa Tix Benot que fue otro espectáculo de las clásicas de primavera pero es que lo que has dicho es que me estoy imaginando una entrada en el Tour de Flandes con Van Aert Laporte y Tix Benot unidos a Van Barley a Tratnik y da miedo sí da miedo da miedo da respeto porque si a ellos se le dieron por ejemplo un Eduardo Afini que es un gran contrologista que sí se especializa también en clásicas puede ayudar en gran medida el cordón italiano que además recordemos que mide 1,92 Atila Valtier también no sé y después en grandes vueltas pues Pingegaard Roglic Sepp Kass Kruisvig no sigamos no sigamos Kelderman Tobias Fos bueno dejémoslo ahí ya lo has dicho todo Pau un equipo que realmente menos con Koic en los sprints porque hay sprinters que pueden ser mejores lo que has dicho tú favoritos a ganar cualquier competición que disputen sí que si se pone van a ver también los sprinters también puede ganar el siguiente equipo es el Soudal Quick Step Soudal que estaba antes con el loto y ahora pasa a la estructura del efebre y como primer patrocinador únicamente tiene tres altas resaltando la de Tim Merlier desde el Alpecin y Jan Heer del Intermarché que hemos mencionado anteriormente y cinco bajas también mencionadas como la de Mikel Honoreal Education First y Mark Cavendish a la Astana objetivos ganar el Giro de Italia con Renko y Benepool volver a ser competitivos en las clásicas el bloque que aún mantiene ganar sprints con Fabio Jacobsen vueltas de una semana y que Renko y Benepool intente mantener el nivelazo que hizo en el 2022 también observando la evolución de un Mauri Vanseverand que a mí me encanta pero no acaba de explotar y un equipo Soudal Quickstep que raro se hace decir Soudal en este equipo no Pablo transfugismo aquí en el ciclismo y un Soudal Quickstep que a priori como si hablamos de fichajes parece que ganan porque para mí Merlier y Jan Heer son mejor que Mark Cavendish o Honorea actualmente pero que yo creo que van a depender sobre todo de que los subciclistas mejoren así que es verdad que la temporada pasada cuando hablamos de los resultados estaban más que bien se llevaron una gran vuelta y grandes carreras pero sobre todo con Remco y después por detrás con Fabio Jakobsen muchos sprints pero que corredores que para al menos para mí son cracks de esto del ciclismo como Juliana Philippe Kasper Asgreen tienen que dar su nivel Ibsen aunque tuvo esa mala suerte en la Paris-Roubaix pero Chenechal es un equipazo Vanseverand como bien has dicho tú el joven belga que de tan solo 23 años es muy joven aún Mauro Schmid que también la temporada pasada fue un fichaje que hizo el Sudal y que quizá a pesar de que tiene 23 años también hay que decirlo también tiene que dar algún pasito más hacia adelante Ila Maguaylder también fichaje la temporada pasada de 22 añitos es un equipo joven al final con también ciclistas que tienen que dar ese pasito más adelante pero para mí sobre todo Alaphilippe y Kasper Asgreen son ciclistas que si vuelven a su nivel el Sudal Kukiste va a ser mucho mejor equipo totalmente de acuerdo con lo que has dicho no se puede decir más y que ya ha obtenido su primera victoria de la mano de Fabio Jacobsen en la vuelta a San Juan y con esa llorita de Renko que Nibelito está teniendo en Argentina el pequeño caníbal el siguiente equipo también asciende desde la categoría Pro Team y es el Team Arkea Samsung para ello incorpora a 8 corredores entre ellos a Champosang de la G2R a Cristian Rodríguez del Total Energies y a Mochato del B&B las bajas son 9 sobre todo mencionar la de Nairo Quintana y Connor Swift a Alineos calendario francés principal objetivo en el resto de carreras estar en fugas ganar la season punto uno alguna proserie ser competitivos en las grandes vueltas para Will destacar si puede optar al mayo de la montaña y a las clásicas y ver esa evolución de Champosang que a mí también me gusta mucho pero no acaba de despegar un Arkea que al final pierde a su grandísimo jefe de pilas como es Nairo Quintana que lo tenemos sin equipo también un ciclista que yo creo que le dio bastante visibilidad a Connor Swift que se va a Alineos anteriormente no hemos hablado de él y que respecto a los fichajes pues sí un Clement Champoussán que aquí tiene que dar un pasito más adelante también en un equipo francés el Arkea por fin está en el World Tour y un David Decker que se va del Jumbo pero que se va del Jumbo obviamente porque no tenía espacio y aquí en el equipo del Arkea que esperemos que dé un pasito o dos más adelante un Christian Rodríguez que se viene aquí al World Tour a sus 27 años ojalá tenga mucha suerte y destacaré también un André Ponomar que durante dos temporadas ha sido el ciclista más joven en competir en el Lío de Italia y que a ver si sigue su evolución aquí el Arkea apuesta por él su fichaje del Drophopper y a ver de lo que es capaz y un final un Arkea que claro pierde en el Nairo y claro perdiendo en el Nairo siempre pierde ¿no Pablo? pero que quizá tiene que cambiar su manera de actuar aunque sí que es verdad que cuando no estaba Nairo son equipos que en las clásicas sobre todo francesas se han movido mucho y que parece que esta temporada o lo que pudimos ver en la clásica de la comunidad valenciana va a ser su dinámica donde parece que siempre atacaba alguno del Arkea que esperemos que nos den buenos momentos de ciclismo al menos por nivel quizá de los mejores equipos del World Tour pero que sean ofensivos ¿qué más se le puede pedir a un equipo? volverán aquí yo creo que vuelva a ser el jefe del equipo jefe de filas un poco un Warren Barguil incombustible pero lo dicho es un equipo que al final tampoco tiene grandísimos nombres y que lo que se les va a pedir es que sobre todo en las clásicas francesas sean muy protagonistas y que haya donde vayan ya que estarán en el World Tour que sean ofensivos seguro que lo serán este equipo sí que tiene siempre grandes nombres pero no suelen permanecer mucho en su estructura hablamos del team de SM nueve altas como la de Patrick Bevin del Israel Van Hook del Loto y Lorenzo Milesi ganador de etapa en el último Tour del Avenir las bajas también son nueve entre ellas podríamos decir que casi sus mejores hombres ya las hemos mencionado Krag Andersen al Alpecin Arensman al Ineos y Chesbol al Astana si no quieren sufrir en el descenso del World Tour han de recuperar ese protagonismo fugas ofensivos lo que decías del Arkea también el maillot de lunares para Bardet las clásicas con el francés Dainese a ver si da el pasito de más para los sprints y ver la evolución de Legnesund que puede dar mucho si un equipo de SM que parece que siempre el jovencito que destaca esa temporada la acaban perdiendo recordemos que perdieron a Hirsi hace dos temporadas la temporada pasada a Storer y en esta han perdido a Arensman desde hasta el momento yo creo que han tenido suerte siempre que perdían a uno como que había otro que daba la campanada esperemos para el equipo que continúe la dinámica quizá yo diría que en cuanto a corredores ese hombre puede ser Legnesund por lo que hizo a final de temporada el noruego de tan solo 23 años pero que no sé lo que tú lo que piensas Pablo yo creo que esta dinámica no tiene que ser positiva sí que es verdad que demuestra que se mueven bien que saben fichar que además tienen un buen equipo sub-23 hay que destacar que cuatro de los fichajes suben del equipo de desarrollo eso de ir pidiendo a grandes y jóvenes figuras al menos yo si fuera aficionado al DSM no me gustaría nada el equipo alemán estaría bien que apostara por alguno de los ciclistas que tienen o que fichan o que desarrollan ellos aquí el jefe de filas como no va a ser Romain Bardet indiscutiblemente el francés pero que como ya hemos dicho casi siempre que hablamos de Bardet para un top 10 vale más allá difícil y como cazatapas pues un buen bajador y en estas clásicas duras también puede dar que hablar aún así que tengan suerte con alguno de estos jóvenes que tienen sobre todo con Legneson porque si no tarde o temprano lo van a hacer complicado para mantenerse en el World Tour algún joven saldrá porque son el equipo más joven de toda la categoría a la fuerza orca ¿no Pablo? sí pasamos a un equipo de nueva denominación Team Jeico Alula que es el que era el Bike Exchange Jeico pasa Jeico de primer patrocinador y Alula desde Arabia Saudí tienen 10 altas ahí es donde se nota el empuje del dinero de Arabia con Danbar del Ineos Engelhard el campeón de Europa Sub-23 o de Marquis desde el Israel las bajas son 9 como las de Groves al Alpecin y Nick Scholes al Israel el objetivo es no depender tanto de Simon Yates y Matthews mejorando como bloque además de vencer en Springs con Grönneveggen las clásicas con el australiano y que Simon Yates será su año hombre yo creo que estamos hablando de un ganador de la Vuelta a España y que ha sido tercero en el Giro de Italia sí que es verdad que siempre hemos pensado igual que con Adam que las condiciones son superiores a las que al final los resultados que tiene aún así la irregularidad Pablo me costaría mucho que la perdiera además viendo que hemos añadido a Pogacar y a Roglic a Vingega y a Renko Benepul lo tienen cada vez más complicado y el bono de Simon quizá ser cazatapas como hizo a final de temporada le iría bien al tírico que si hablamos de nombres y cuanto a altas parece que gana más que pierde ya he dicho antes Eduard Dunbar que yo creo que aquí podré dar uno o dos pasitos adelante sobre todo porque Linneos con todos los ciclistas que tenían casi que no competía y yo creo que es un buen ciclista un buen escalador Lucas Portzelberger el austriaco que yo creo que viene del Bora y que también puede ser un gran fichaje y después un Filippo Zana el corredor del Vardiani que recordemos que fue tercero en el Tour del Porvenir en el que Carlos Rodríguez fue segundo y Tobias Jalas Johansen el corredor del 1x se llevó el Seh Tour del Porvenir y que yo creo que es un corredor que a sus 23 años le queda mucho por dar y que también puede ser un gran ciclista además de en el Tour del Porvenir con la Adriatic y ese campeonato de Italia en ruta que yo creo que puede ser un gran pinchaje para el Jake sobre todo si hablamos en cuanto a carreras de un día muy de acuerdo vamos ahora con un equipo que nos encanta el Trek Segafredo únicamente tres altas como Nadna el Tesfaction del Dronehopper y Matías Bacek reciente subcampeón del mundo y de Europa sub 23 las bajas son 5 pero tampoco son muy reseñables Brambilla baja hasta el Q36.5 de Nibali y Camp al Tudor como siempre dar guerra allá donde vayan vencer en clásicas estar en muchas fugas son los perfectos que hace etapas Max Pedersen a ver si también mantiene el nivel y ver si Juan P. López quizás se decanta más por ser un corredor de generales o de etapas y si ya hablamos de la evolución de algunos aquí tenemos para hablar ya Skelmows Queen Simmons con su recital en la Vuelta a San Juan también entre muchos otros Junnanda el Tefasión el otro oritreo del World Tour que a sus 23 años la temporada pasada se llevó el Tour de Ruanda carrera que anteriormente se había llevado Cristian Rodríguez y que fue segundo en esa adriática Iónica Race por detrás de de Felipe Pozzana y que parece que es menos clásico humano que su compatriota ya que en esta temporada del 1923 por ejemplo ha sido decimocuarto en el Tour Down Under el eritreo y que también creo que puede ser un gran ciclista también han fichado al joven checo Matías Basec que la temporada pasada fue segundo tanto en el campeonato del mundo como en el campeonato de Europa y también su Betibó Nish aquí el hijo del mítico Sven Nish que además lo pudimos ver este fin de semana en Benidorm ganando la cara de su 23 del ciclo con los en Benidorm y al final un equipo Teresagafredo Pablo que es un equipo que nos encanta es un equipo de cazatapas con corredores veteranos como Stuyben como Bauke Mollema y con grandes ciclistas jóvenes con un coñicismo que hizo una auténtica exhibición en el último etapa que hemos visto en la Vuelta a San Juan con Filippo Baranchini que yo creo que tiene que dar un pasito adelante el Ieriterano que fue campeón del mundo su 23 hace dos temporadas Marius Tenga el corredor catalán que entrevistamos aquí en cazatapas que también esperamos que dé un pasito más y al final ha empezado muy bien el Tour Down Under desde luego Marius Tenga y también sobre todo con un pan Matías Esquelmouse que para mí es el ciclista joven que más me gusta de los que tiene el Trek y lo dicho un equipo que a mí por lo menos siempre que lo veo tengo ganas de verles tanto por sus corredores jóvenes como por sus veteranos creo que son un equipo muy ofensivo y que si vamos por plantilla tanto en clásicas tienen un gran roster incluso en grandes vueltas también pueden dar mucho que hablar no quizá para ganarlas obviamente quizá tampoco para luchar por Top 10 pero sí para llevarse incluso victoria en las tres grandes nos encanta el Trek Segafredo último equipo vaya equipo para acabar Pau el UAE Team Emirates siete altas y de nivel Adam Yates Jay Vine Team Wellens o Félix Grosscharner las bajas también son siete como la de Rui Costa al Intermarché Gaviria al Movistar y Andrés Camilo Ardila al Burgos que deben buscar ser el mejor equipo World Team ganando el Tour con Pogacar la vuelta con Ayuso e intentar el pódium en el Giro además de vencer en clásicas vueltas de una semana y ayudar a Pogacar en sus objetivos viendo esa evolución de Juan Ayuso y de Kobe que también a mí me apasiona Pues un equipo UAE que claro viendo lo que ha hecho el Jumbo lo van a tener complicado para ser el mejor equipo dentro del World Team pero si hablamos de altas y bajas yo creo que es el que menos pierde o lo que pierde menos importante y más gana porque has dicho Rui Costa que la verdad que la temporada pasada apenas le pudimos ver Fernando Gaviria que sí ha fichado por Movistar esperemos que al colombiano le vaya muy bien pero tampoco fue su mejor año y un Andrés Camilo Ardila Pablo que le has dicho porque ficha por el Burgos porque por otra cosa difícil y en cuanto a los nombres que entran son grandes ciclistas tanto para clásicas como para grandes vueltas un Tim Wellens que puede ayudar mucho en el equipo de clásicas un Domen Novak también del Bahrein el otro esloveno que va a venir aquí a ayudar a Pogacar que también es un gran todoterreno un Felix Grottscharner que para mí es un teclista top del austriaco del Bora y un Schoar Bax que hizo un gran final de año con Albecin y que veremos de lo que es capaz el holandés pero es que si hablamos de corredores que pueden ayudar en grandes vueltas claro parece que el gran nombre es Alan Jage que es un corredor que vamos a decir de Alan Jage corredor top y que quizá en esa lucha con Jugo puede ser el que más puede ayudar si está a su nivel a Tarek Pogacar después también un J. Vine que para mí es uno de los teclistas en ascenso dentro de los equipos World Team y que veremos de lo que es capaz aquí en UAE él ha dicho que sí que viene para ayudar a Pogacar pero que si tiene que ser líder lo puede ser y aquí en el Tour Down Under en su estreno se lleva al carrera en la primera carrera World Tour del año que es mucho decir y has dicho lo de Pogacar y lo de Pogacar creo que me niego a hablar pero es que me niego a hablar es que ¿qué más puedo decir? ya aquí en estas dos temporadas de cazatapas he hablado de Pogacar infinidad infinidad de horas no puedo decir nada más es un corredor que puede ganar todo lo que compite y porque no se mete al ciclo que si no también esté luchando con Van Aert y con Van Der Poel y que aunque no gana el Tour Pablo ya lo hemos dicho mucho para mí es el mejor ciclista del mundo y un Juan Ayuso que claro si los objetivos que gane la Vuelta a España pues ¿qué más se le puede pedir al joven alicantino? Un equipazo al final el resumen es que es un equipazo donde como no también hablaría de un Brandon Magnulty que es un corredor que por calidad me encanta yo creo que es uno de los mejores corredores del World Tour que tan solo tiene 24 años recordemos y que puede ser también un líder del equipo en una gran vuelta perfectamente puede evolucionar hasta llegar ahí y que al final viendo los corredores que tienen Pablo ¿qué equipito pueden hacer para el Tour de Francia? al final si tanto Jumbo como UAE llevan a los mejores al Tour ¡qué emoción! ya se me erizan los pelos de todo el cuerpo así que voy a hablar de corredores que espero que den un pasito más un Mark Hirschi que para mí es un ciclista top que era el nuevo Julian Alaphilippe y que se ha quedado a medias ojalá el suizo de ese pasito más hacia adelante parece que en el Tour de Noander lo hemos visto bien y que ojalá que vuelva a ser ese gran Clásico Mano o ese intento de Clásico Mano que fue en la temporada 2020 nada más que añadir ya lo has dicho todo tras todo este análisis ahora Pau toca mojarse ¿quién es para ti el mejor fichaje de la temporada? ¿el fichaje de la temporada? ¿el mejor fichaje? uff claro si hablamos del mejor fichaje de la temporada tenemos que fijarnos sobre todo en los equipos y como no pues yo diría que Neneos para mí al menos Arensman es el mejor fichaje aunque claro poner la presión al joven holandés del mejor fichaje de la temporada me parece mucho decir si hablamos del Jumbo para mí el mejor fichaje en cuanto a nombres es Dylan Van Barley aunque yo considero que viene aquí a ayudar y por todo eso al final para mí el mejor fichaje va a ser el de un J-Bine que yo creo que va a dar mucho al Alua y quizá le va a dar ese puntito más para conseguir acercarse más al Jumbo aunque voy a añadir algo más y es que me parece que Richard Carapaz en el Education First por nombre es el mejor hombre poco más que decir ya está para mí Van Barley porque refuerza el terrible bloque de las clásicas del Jumbo y además va a ser un gregario de lujo a las grandes vueltas y Richard Carapaz porque solo él ya cambia al Education First de status por lo tanto estaremos tú y yo de acuerdo en que el mejor fichaje sudamericano es Richard Carapaz Sí, yo creo que ahí mejor no decirlo más ya queda claro Voy yo con el que va a ser el fichaje menos acertado por no decir el peor fichaje del 2023 y me voy a quedar con Adam Yates no acaba de despegar como corredor y no le veo yo que pueda hacer la tarea de gregario que es para lo que lo han fichado de una forma excelente a lo mejor me calla la boca como pasó con Marc Soler y con Maika con Almeida con tantos otros pero para mí Adam Yates es un corredor que sí Simon Yates es irregular pero él además de irregular tiene menos calidad Y si eres irregular y tienes menos calidad pues ese es el gran resumen Vamos a ser claros yo iba a decir también Adam Yates una de Calde y una de Arera en el UAE pero tendrá que decir a alguno tu nombre para mí el fichaje que va a ser más bluff por las expectativas que hay es Marc Cavendish sí que es verdad que la Astana seguro que lo va a probar lo va a intentar pero con los grandes ciclistas que van al Tour y sobre todo los spinters que también irán yo creo que Marc Cavendish no lo va a conseguir y ya que no lo va a conseguir y ese es el objetivo de la Astana os puedo decir que creo que puede ser el peor fichaje de la temporada eso sí destacando que para mí Adam tampoco para el UAE Ya has ido dando detalles durante el análisis pero ¿tu fichaje sorpresa? ¿Cuál es? Para mí el fichaje sorpresa sobre todo porque queda un poco oculto dentro del resto de nombres que hay es un Atila Walter el corredor anteriormente en el grupo AMA que para mí es un ciclista que tiene una gran condición es también un todocamino es un corredor que se mueve bien en todos los terrenos el lugar que en cuanto a corredores que ficha el jumbo puede ser el menos conocido juntamente al joven británico obviamente pero creo que el joven británico es un corredor desconocido para el gran público pero si lo comparamos Atila Walter con Trapnik con Kelderman y con Van Barle está uno, dos o incluso tres peldaños por detrás y yo tengo la sensación que Atila Walter lo va a hacer muy pero que muy bien en el jumbo sobre todo porque el jumbo saca el máximo de todos los ciclistas que fiches recordemos lo que hizo la temporada pasada con la Port o con Teams ¿verdad? Yo voy a inclinarme por Eddie Dunbar el irlandés en el Jacob Alula que no tenía protagonismo ni Neos pero por toda la calidad que hay en el plantel pero yo creo que se merecía ir a grandes vueltas y disputar carreras de más nivel y para mí va a ser él Ahora el equipo que mejor se ha reforzado dejando de lado al jumbo obviamente ya lo hemos dicho no sé cuántas veces es el de Eddie Dunbar precisamente Team Jacob Alula que mejora muchísimo el bloque quizá es por el dinero de Arabia Saudí quizá o seguro yo diría que seguro y yo añadiría al Jacob obviamente el jumbo yo creo que es el claro ganador en este apartado incluso después el UAE también pero claro cuando salimos de concurso porque yo creo que el UAE y el jumbo están en otra categoría para mí muy bien el Jacob es una apuesta Pablo me gusta que apuestes aunque yo el dinero creo que no lo es todo y sobre todo porque al final si no confías en el líder que es Simon en el equipo también me cuesta confiar para mí el que mejor se ha reforzado es un education first es además mi equipo como no y creo que ha pasado de ser un buen equipo un buen equipo que podía moverse en todos los terrenos sobre todo en las clásicas italianas con ese sube y baja y es un equipo que se mueve bien en la media montaña y que pasa a ser un equipo que puede luchar por podiums en grandes vueltas con el fichaje de Richard Carapaz y que al final yo creo que que después yo creo que podemos decir de los equipos terrenales con el fichaje de Carapaz es el que el que más mejora a pesar de que tiene un buen Guerreiro pero claro yo creo que en esa comparativa entre Carapaz y Guerreiro obviamente education first a priori sale grande a priori yo creo que que definitivamente sale grande por mucho que Guerreiro lo haga bien en buen estado ¿Cuál crees que es la escuadra que peor ha fichado? Bueno para mí la escuadra que peor ha fichado y que quizás no ha fichado es el DSM que sigue en su manera de funcionar están funcionando así las últimas temporadas que es no ficho nada apuesto por los jóvenes y a ver que me sale que también habría que ver el dinero que sacan de estos ciclistas en que los invierten parece que el equipo Cantera es un gran equipo salen corredores muy buenos pero ya lo he dicho anteriormente si algún año no sale nadie ¿qué van a hacer? Yo voy un poco igual que tú también iba a decir al DSM lo tenía en mi terna y el otro es el INEOS porque precisamente es casi lo mismo pierden presente fichan esperando que Arensman despunte y sobre todo que los jovencitos del plantel que tienen acaben dando ese salto Sí Pablo pero al final la comparativa claro si yo tengo a Sheffield Calo Rodríguez por decir dos nombres además de Pitcock y Infinidamas o Bentarnet no es lo mismo que si tengo a Román Bardet y a Legnes por mucho que Legnes nos guste Ya pero también las pérdidas son de mayor nivel sí por eso Ya ya pero a mí déjame a Sheffield y a Carlos en el plantel Dejamos ahora el análisis de los equipos World Team en el próximo programa hablaremos del Movistar haremos una pequeña venciera en las carreras que se han disputado el Tour Down Under hemos dicho ya todos los ganadores de las etapas Betiol Bauhaus Dennis Pelle Bilbao Kokab Simon Yates ganando J.B. Vine la general se corrió también la clásica de la Comunidad Valenciana 1969.1 en la que venció Arno de Lee y la Vuelta a San Juan se está disputando así como la Tropicale a Misa Bongo por lo que las dejaremos para el siguiente programa pero de estas dos Pau del Tour Down Under y de la clásica Comunidad Valenciana brevemente que quieres comentar o si quieres decir algo de la Vuelta a San Juan o de la otra lo que tú quieras bueno yo diría que el Tour Down Under la primera carrera World Tour de la temporada fueron protagonistas corredores que podíamos esperar con un J. Vine que yo creo que se estrenan en el UAE de la mejor manera y que es un ciclista que a sus 27 años está en plenitud parece que que tenga claro es que Pablo estamos acostumbrados a que con 22 ya estén ganando grandes vueltas y parece que un corredor con 27 que explota parece que sea viejo pero recordemos que viene de la competición Twitch que es esa plataforma online donde lo pichó el Alpecin y que la australiana es un corredor que parece que madura tarde pero que gran ciclista además que ya ha sido ganador de Australia en Contralog es un corredor que sube impresionante y que también tiene un gran motor es un gran Contralogista y que por condición puede ser un gran corredor de grandes vueltas incluso después de destacar como no a Peyo Bilbao que en su primera carrera de la temporada está en el podio y ese es el resumen con los grandes ciclistas que iban a este Tour Down Under y un Simon Yates que queda segundo y que como siempre parece que una de Carl una de Erna muy bien pero sin llegar a ser el protagonista final y un Brian Cocard que hemos hablado anteriormente del Cofidis que para para el Cofidis gran estrés de este corredor que tiene un punto final y que es uno de los mejores ciclistas que tiene el Cofidis y hablando de la clásica de la Comunidad Valenciana como no aquí cerquita cerquita desde casa que bonito ver ganar a jóvenes promesas y en este caso a para mí la joven promesa incluso ya realidad de los espines una No Delay que es un espectáculo y que ya era el favorito cuando vimos los corredores que venían aquí a esta clásica de nuestra tierra y que se acabó llevando la carrera y sobre todo desearle a un Kiko Galván esa caída final que fue espectacular que además si hay gente que lo sigue por redes sociales los vídeos que salgo en Instagram impresionantes los vídeos también de su casco hecho trizas y que le deseamos una pronta recuperación y que tenga más suerte vaya caída y que le deseamos lo mejor al bueno de Kiko y en cuanto a la vuelta a San Juan y ya ¿qué más puedo decir? que Remco parece que está en una gran forma a pesar de que acaba de empezar el año que los grandes sprints sobre todo Jacobsen está muy fuerte y un apunte que yo creo que es un apunte casi una anécdota en cuanto a a la realización y la calidad de las imágenes más que difícil de ver Pablo muy difícil y no digamos nada de lo que pasó en la primera etapa yo creo que ya tenemos un análisis más pormenorizado en el siguiente programa de cazatapas sí porque tiene tela la verdad vas buscando la música mientras hablo del calendario del próximo programa por supuesto un calendario que como viene el inicio de la temporada va a continuar disputándose la vuelta a San Juan de categoría pro series y la tropicale a misa bongo punto uno además se iniciará la challenge de Mallorca punto uno que consta de cinco carreras independientes la Cadelevan's Great Ocean Road Race World Tour el gran premio ciclista de Marsella la Marsellesa punto uno el Saudi Tour punto uno la vuelta a la Comunidad Valenciana pro series y la actual de BCS Tour du Gat punto uno ya empieza la temporada Pablo ya lo tenemos aquí por delante que ganas así que en el próximo programa hablaremos de todas estas carreras analizaremos las plantillas de los equipos españoles del Movistar de los cuatro pro team y del nuevo equipo español categoría continental y tendremos ya nuestra primera sorpresa veremos no os lo perdáis como tampoco nos podemos perder la respuesta de la nueva sección todo o nada y como no a mí siempre me gusta tirar de actualidad y en esta bueno en estas fechas he hablado anteriormente de la calidad de la realización de la calidad de las imágenes de esta vuelta a San Juan y decir que de los dos nombres que nos quedan hay un ganador de la vuelta a San Juan y hay otro ciclista que no lo ha conseguido Pablo esta es la última pista ¿cuál de los dos ciclistas que quedan es el que ha ganado la vuelta a San Juan? si no me equivoco son Bauke Molema y Egan Bernal efectivamente la verdad que no tengo ni idea pero parece obvio y no sé si me la estarás jugando por ahí pero es Egan Bernal el vencedor de la vuelta a San Juan te la jugué Pablo te la jugué no 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 el ganador es Bauke que ganó en 2017 Egan Bernal no ha sido nunca ganador de la vuelta a San Juan hay cosas que no cambian se llame todo o nada la pregunta de la semana o adivina quién soy ay Pablo golito por las cuadras del primer programa espabila bien bien me gusta la nueva sección pues venga Pau dale al play y pon la música que nos vamos amigo esto ha sido todo por hoy primer programa de la tercera temporada de caza etapas aquí seguimos aquí seguiremos análisis de los equipos del World Tour atención vamos a realizar un sorteo del libro la estela de Miguel Indurain para optar a ganar hay que hacer tres cosas seguir a la cuenta de instagram arroba caza etapas guión bajo unirse al canal de telegram caza etapas podcast poniéndolo en la lupita o clicando en el enlace que habrá en la descripción del programa y una vez allí dentro escribir hashtag sorteo podéis escucharnos tanto en iVoox en Spotify en Google Podcast en Amazon Music y en Podimo allí podéis suscribiros darle a me gusta o comentar lo que os dé la gana adiós adiós hasta luego gente bye bye